Carlos Alberto cree que Virginia lo está engañando Voy a saber quién es ese amante Pero muy pronto sabrá la verdad Además, Raquel quiere destruir a Virginia En mi bolsa tengo la prueba que te convencerá de que Carlos Alberto y Virginia se empienden a tus espaldas Afortunadamente, alguien la está cuidando Ahora tu prueba se convirtió en cenizas ¡No, no! Este sábado en el maratón de La Intrusa Por Univisión Telenovelas Emociones que hacen historia